El diputado local del Distrito 17, con sede en Tlacolula de Matamoros, por el Partido del Trabajo Noé Doroteo Castillejos, presentó ante el Pleno de la 64 legislatura local una propuesta de reforma al artículo 12 de la Constitución Política de Oaxaca, para que a toda persona se le permita el uso médico y terapéutico de la marihuana y sus derivados. El legislador dijo que esta iniciativa no contraviene las facultades exclusivas de la Federación para regular todas las actividades relativas a los estupefacientes, como lo establece la Ley General de Salud. Apuntó que su propuesta no conlleva alguna función prescriptiva ni atribuciones correspondientes a otro nivel de gobierno, porque el derecho a la salud es una garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó el año pasado que 40 millones de mexicanos carecen de los servicios de salud, por lo que hay que voltear a ver a los medios tradicionales de medicina terapéutica y tradicional de los pueblos originarios y la marihuana o el cannabis puede ayudar en padecimientos como crisis convulsivas, enfermedades crónicas como el cáncer. Tradicionalmente, ha sido utilizada por muchas culturas para inhibir la inapetencia, náuseas producidas por quimioterapias y para aliviar dolor muscular en personas con VIH, SIDA.